Las etapas en la ciencia de datos son Tener conocimientos acerca del área en la que llevaremos a cabo el análisis de datos, comprendiendo qué es lo que la empresa está buscando. Obtener los datos a analizar. Limpiar los datos, es decir, detectar valores atípicos, así como estandarizar nuestras variables para que éstas sean comparables. Una vez que tenemos nuestros datos limpios, aplicamos un análisis exploratorio para saber cómo es la estructura de los mismos. En caso de que se cuente con un gran número de variables, podemos ver cuáles de éstas aportan más información y trabajar solamente con ellas. Ya que seleccionamos las variables, aplicamos el modelo que sea de nuestro interés y damos a conocer los resultados obtenidos mediante técnicas de storytelling y si se trata de un reporte que se debe estar creando periódicamente, automatizamos su creación. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochávezml.com.